Y vuelven, Pirli Rocío y Valentina Escobar a otra parte de mi vida Se me ha muerto el corazón en esta vez, sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte y me dejas que dolor Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor, que tristeza Flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó He perdido la batalla en que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones de mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de tenerme, ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Me grita que eres tú mi gran amor, mi gran amor, que tristeza Flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Con mucho cariño Maralina y Sergio Muriel Pedro Muriel Muriel, Muriel, Muriel Julián y Carlos Andrés Santa María Los hijos del príncipe Ya tú habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, porque me enamoré Sentimientos ¿Por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué Ahora sufriré el destino de un amargo sufrir Sin distancia, sin caminos, un principio sin fin Corazón, pa' que me diste sentimientos Y eso nos haría morir En todos los rincones Y mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me deja su suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Pero no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor